La Pincoya Que del agua se volvió princesa Cuentan que en la zona de Chile de Chiloé Que hace mucho tiempo, una criatura del lago Llamado Millalobo, de apariencia mitad humano y mitad pez Se enamoró de una muchacha terrestre, la huenchula Un día decidió secuestrarla y llevarla con él Sin saberse si a la fuerza o por voluntad de la mujer Millalobo se casó con ella Y se fueron a vivir al océano De la unión de ambos nació la Pincoya Una hermosa bebé con apariencia humana Pero que habitaba en el mar Huenchula la madre de Pincoya Quiso un día presentar a su hija ante sus padres Para contarles que habían sido abuelos Así que salió del agua con el bebé Pero al llegar a la casa de los abuelos de la Pincoya Estos solo pudieron apreciar un gran bulto Cubierto por algas Huenchula les explicó Que ningún mortal podía ver la hermosa apariencia de su hija Y que debía protegerla así de las miradas curiosas Pero uno de esos días Cuando la madre salió dejando a la bebé al cuidado de los abuelos Para recoger algunas hierbas medicinales Los abuelos de Pincoya En un momento de despiste Muertos de curiosidad Destaparon las algas para contemplar el rostro de la pequeña Realmente quedaron admirados ante tal belleza Era un rostro claro Luminoso Que transmitía mucha calma y amor La madre del bebé al volver Se dio cuenta de lo que sus padres habían hecho Comenzó a gritar como loca Presa de terror Agarró al bebé Y se fue corriendo al mar Mientras sentía Como su hija Se iba diluyendo en agua Cuando llegó al océano Se tiró llorando a las aguas Mientras el bulto de algas Flotaba en la superficie Cuando llegó hasta su marido Llorando como loca Le explicó lo que había pasado Entre las algas Ya solo quedaba un poco de agua De lo que era su hija No te asustes mujer Ve y date vuelta Mira hacia atrás Le dijo su marido Con mucha calma La huenchula Se giró Y entonces vio Algo increíble Entre las olas Apareció una hermosa mujer Ya adolescente De largos cabellos dorados Y una gran belleza Es tu hija Le dijo entonces El marido de huenchula Se ha transformado En una hermosa jovencita Desde entonces se cuenta Que la Pincoya Vive en el mar Junto a sus dos hermanos Sirena y Pincoy La Pincoya Ayuda a los pescadores Calmando las aguas Para que puedan pescar más Indicándoles el camino de regreso Cuando hay tempestad Y llevando el cuerpo De los náufragos Hasta el Kaleuche El barco de espíritus Que recoge los muertos Ahogados en el mar Sobre la figura chilena De la Pincoya Existen muchas historias Por ejemplo Los pescadores De la zona de Chiloé Aseguran que muchas veces Han visto a la Pincoya Y que es ella La que les indica Si es buen momento Para pescar o no A la Pincoya Le gusta bailar Si baila en dirección al mar Indica que es Un buen momento de pesca Sin embargo Si con su baile Apunta a la playa Es señal De que los pescadores No encontrarán pesca También cuentan Que la Pincoya Se casó con su hermano Pincoy Y que él Si tiene una cola de pez Es decir Es un sireno Ambos nadan juntos En busca de humanos Que necesitan su ayuda Pincoy Ayuda a la Pincoya A trasladar los cuerpos De los náufragos Hasta el barco Kaleuche Siempre con mucho amor Y paciencia Lautaro Lautaro Perteneciente A los araucanos Raza indígena Muy valerosa Que poblaba El territorio actual De Chile Y parte De la Patagonia Hubo una vez Un indio Nacido por el año De 1535 Al cual llamaban Lautaro Que significa Diligente Audaz En una de sus correrías El conquistador De Chile Pedro de Valdivia Lo hizo prisionero A la edad De 15 años Y se quedó con él Para que le sirviera Como cuidador De sus caballos Durante su esclavitud Lautaro Se dedicó A estudiar Las costumbres Y las fuerzas De los españoles Cuando supo Que sus compatriotas Se habían alzado Contra el invasor Se fugó Para tomar parte En el combate En que los araucanos Destruyeron El fuerte De Tucapel Poco después En un consejo De guerreros Indígenas Lautaro Se reveló Como el único soldado Capaz De llevarlos A la victoria Sabía una cosa Que no eran Invencibles Los españoles Tenían armas Y briosos Caballos Pero eran Escasos En número Debían pelear Todos Sin poder Mantener Una fuerza De reserva Que los protegiera En casos De desastre Los indios En cambio Tenían a su favor La ventaja Numérica Y su caudillo Propuso La táctica De los ataques Sucesivos Cada vez Con fuerzas Nuevas Lautaro Buscó para dar Batalla Una meseta Rodeada Por el río Tucapel Los españoles Acaudillados Por Valdivia Atacaron En diciembre De 1553 Al comienzo La caballería Española Desbarató Los primeros Batallones Enemigos Pero los indios Se renovaban Sin cesar Y las tropas Españolas Sucumbían A la fuerza Del número Cayó Valdivia Prisionero Y los vencedores Le dieron Muerte El sucesor De Valdivia En el mando De los castellanos Fue Francisco De Villagra Quien comprendió Que para Mantenerse En Chile Era necesario Vengar La muerte De su antecesor Con todas Las fuerzas Que pudo reunir Y con la ayuda De indígenas Sometidos En febrero De 1554 Acampó En Marigüeño Lautaro Que por sus espías Estaba al tanto De sus movimientos Preparó Empalizadas Y trincheras Se inició Un sangriento Combate Al amanecer Al valeroso Ataque De los españoles Morían Muchos Araucanos Pero Otros Los reemplazaban Constantemente Al amparo De sus defensas Para capturar Soldados Y caballos Los indios De Lautaro Aleccionados Por este Usaron lazos Hechos de fibras De vegetales Villagra Que estuvo A punto De caer Prisionero En uno De aquellos Lazos Reunió A sus Capitanes Pues temió Verse rodeado Al observar El avance De un gran Cuerpo De guerreros Araucanos Sin embargo No era sino Un nuevo Ardit De Lautaro Quien hizo Disfrazar De guerreros A mujeres Y niños Que empuñaban Lanzas Ante la indecisión Del español Y gracias A un vigoroso Ataque Lautaro Se apoderó De los cañones Castellanos Esta derrota De los conquistadores Trajo como consecuencia La toma Y el incendio Del pueblo De Concepción Concepción Fue otra vez Levantada Para ser Nuevamente Destruida En 1555 Año en que También capturó La ciudad De Angol Lautaro Se propuso Conquistar Luego La ciudad De Santiago Con un ejército De 600 valientes Araucanos Cruzó El río Bio Bio Convocó A los indios De las cercanías Para referirle Sus victorias En el sur E invitarlos A luchar Contra el invasor Hasta exterminarlos El capitán Diego Cano Experimentado En la guerra Contra los indios Recibió del cabildo La orden De defender La ciudad En peligro Atacó Con su vanguardia A los araucanos Pero Lautaro Lo derrotó A pesar De lo cual Viendo Sus fuerzas Muy reducidas En comparación Con las españolas Se retiró Hacia el sur Villagra Estaba convencido De que era Cuestión de vida O muerte Para ellos La captura Del caudillo Indígena Y puso En juego Este ardil Después De un primer Combate Cerca del río Mataquito En que las fuerzas De Lautaro Tuvieron Muchos muertos Y retrocedieron Para reorganizarse Villagra Les dejó Preparar Su segundo Ataque Mientras Ordenaba A sus indios Auxiliares Vestidos Con los trajes De los españoles Que huyeran A Santiago Con todos Los bagajes Los espías Dieron el aviso A Lautaro Y este engañado Ordenó Que sus fuerzas Se entregaran Al descanso Villagra Pudo acercarse De noche Al campamento Enemigo En medio Del silencio Dio la orden De ataque Y uno De los primeros En caer muerto Fue Lautaro Batalla De Peteroa En 1557 Sorprendidos Y desalentados Por tal pérdida Los indios Fueron derrotados Y se dispersaron Perseguidos Implacablemente Por la caballería Española Deseosa De acabar Con todo rastro De resistencia El nombre De este Caudillo Araucano Su figura Valor Y genio Militar Fueron evocados Por Alonso De Ercilla En el poema Épico La Araucana Y queridos amigos La Araucana Es una obra Exquisita Donde podemos Encontrar Un sinfín De historias Costumbres Y cultura De los Araucanos Así que Os aconsejo Leer la Araucana Y a los amigos Que aún no se han suscrito A nuestro canal Por favor Suscríbanse Échenos el pulgar Hacia arriba Y compartan Con los amigos Y amigos Hasta una próxima historia Chao Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!